Eh, estaremos solos en casa, y es como una visita a los suegros o algo así, y... Pero... Por el momento, tú y yo somos los dueños de casa. No pasa nada. Vaya, tranquilízate. Tienes que actuar bien, tienes que ser un buen lobo, esposo. No me pasa nada, está todo bien. Eh, bueno, como es bastante tarde... Sí, ¿te gustaría que preparara algo para ti? Aunque no lo creas, he practicado mucho. Mi olfato de lobo, tan refinado, me ayuda bastante a cocinar bien. Sí, te lo aseguro. Te haré el platillo más delicioso del mundo. Te lo prometo. Espérame aquí. Haré un platillo tan delicioso, que siempre querrás comerlo. Y yo te juro que siempre voy a estar ahí para ti, para preparártelo.